Pero 30 segundos, venga, venga, vamos, venga, otra vez, compañero, pin, pin, pan, pan, nosotros igual en el saco. 3, 2, 1, el compañero. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien y ahí 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 se bloquea las manitas pegadas eso cambio el compañero el compañero ahí pego las manos las dos manitas pegadas cuando le pongo la izquierda ya recojo la mano y me la pego en la cara bien 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 el compañero otra vez el compañero el crochet de izquierda a la derecha arriba cierra las manitas cierra la mano ahora mira el compañero métese el crochet de izquierda con la derecha abajo la derecha no la tiene ahí cerrando ahora sí es bloqueo ahí defendiendo todo no eso no esto no ahí a la misma vez tienes que defenderlo todo el compañero tan como pite no 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 una vez cada uno eso es perfecto amador perfecto ahí bien 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 eso se trata de ese ejercicio yo intento con darle una mano suave pero intento darle una mano suave pero intento darle la mano suave venga venga con ritmo con ritmo pasamos a cuatro manos cuatro manos cuatro manos cuatro manos venga con ritmo osito ahí va bien Raúl ta 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 pasamos a cinco manos cinco manos ahí arriba abajo por dentro la que queráis trabajo defensa eso es Ruyer bien 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 no 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 ahí bloqueo y defiendo y trabajo ataque y defensa no me voy no me voy me quedo y bloqueo arriba abajo por dentro y trabajo defensa y paso a siete manos venga 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 tienen que salir solas suave pim pam pim pam pim pam y leves y ch la a tocar el hombro y ahora me muevo, me muevo, me muevo, me muevo cuidado con pisar a un compañero vamos allá ahí, hasta que no subo arriba, eso es bien, 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 aquí es importante el trabajo del compañero de colocarme bien las manos bien, 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 bien hago la cinta con la guardia arriba y hasta que no esté arriba del todo sobre todo le pongo las manos y me paro me paro, me paro, me paro no puedo hacer este ejercicio pegando paso me muevo, me coloco, me planto y golpea 5, 4, 3, 2, 1, el compañero venga, seguimos, seguimos, seguimos el compañero trabajo la distancia para subir con mi derecha recta la otra, la otra, la otra distancia Amador distancia, acabas con esa derecha sin recorrido y ahora no le pongo a hacer, me planto y ahora, a ver, hago que se mueva eso, eh cambio el compañero 30 segundos venga, 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 venga seguimos cambio el compañero venga, 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 venga vamos vamos, el compañero ahora bien eso es ahí 3, 2, 1 a tocar el hombro vamos allá venga, 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 venga venga, chicos venga, venga movimiento, 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 movimiento eso es, eso es 2, 1 tiempo pero que él me puede golpear y yo seguido golpearle ya, eh pim, pam bloqueo, pego eso, eh sin tirarme detrás del puño eso, eh no me tiro no me voy me quedo ahí ahí trabajo defensa bien, 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 bien eso es y bloqueo y bloqueo y contragolpeo rápido voy cambiando pim, pa, yo ahí ahí por dentro eso, eh ahí, ahí, ahí cambiando por dentro también paso a dos manos por dentro por dentro suave pero por dentro a la boca del estómago eso, eh pasamos a dos manos eso, eh cierro cierro por dentro bien, bien, bien por fuera por dentro abajo arriba sobre todo suelto no golpeo duro pero ahí combino abajo arriba por dentro abajo eso es paso a tres manos ahí y ahora defensa ahí defensa ataque defensa chicos cambio de guardia venga, venga no me tiro posiciono bien una pega una defiende una pega una defiende ta, ta, ta bien no me voy no me voy ahí me quedo para trabajar la defensa venga, venga chavales ahí venga, venga venga cerradita cerradita cierra esa guardia y ahora trabajaremos el hombro con la guardia cambiada a buscar el hombro con la guardia cambiada vamos allá nadie cambia de guardia con cuidado con cuidado asesina bestia muevo 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 cuidado que tenemos compañeros detrás eh bueno ahí ahí muevo cintura no me tiro no me tiro no me tiro vamos vamos allá venga 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 crochet de izquierda derecha recta Es el crochet de izquierda nada, crochet de derecha solo, crochet de izquierda, de derecha, retesta. Bien, 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 chavales, tres, dos, uno, el compañero. Bien, 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 distancia, uno, dos, tres, el último es una esquiva, no una cinta, eh. Vamos allá, esquivo, cinto, esquivo, crochet, eso, y con distancia, que es a derecha, ahí. ¡Pim! ¡Pimpa! ¡Eso es! ¡Vamos, Rouget! ¡Vamos! ¡Pimpa! ¡El compañero! ¡Venga, venga, venga! ¡El compañero, el compañero, el compañero! ¡Vamos, venga otra vez, me he dicho compañero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no dormimos! ¡Bien! El compañero, otra vez, cambio, otra vez, compañero, pim, pam, pam. No, chicos, a tocar el hombro, venga, que no descansamos, descansamos luego en la ducha.